Oye, Klaus, quiero intentar algo, algo nuevo, para hablar de Sergio Méndez. Ay, me caí muy bien, Sergio Méndez. Pero a ver si no sale. Sí, yo no sabía que te gustaba tanto, pero bueno, está en HBO, es el documental que gracias a Claudia lo vi, y me gustó, Klaís, pero tú dime, porque tú fuiste la que querías verlo, o sea, la que diste la iniciativa. Oye, pues es un documental biográfico, ¿no? Sí. Sergio Méndez, que se llama The Key of Joy. ¡Ay, ahí está Sergio Méndez! ¡Ay, Sergio! Eso es nuevo, Klaís, es nuestra producción. ¡Guau! ¡Felicidades, Fausto, con razón! ¡Ay, mira, Sergio Méndez! ¡Ay, no sabes qué bien me cae! No, aparte no siempre está sonriente, míralo. Sí. Es súper sonriente, y fíjate que él pasó, bueno, en lo que te cuentan, bueno, el documental habla de toda su vida, su trayectoria, que es un gran músico, compositor, etcétera, productor, y de cómo también influyeron muchos personajes a lo largo de su vida, desde Harrison Ford, que sale ahí dando su testimonio. ¡Sí! ¡Sergio, Sergio! Black Eyed Peas, este, John Legend, este que se llama, fíjate, él dice que su vida, en lo que cuentan en el documental, lo entrevistan y todo, dice, mi vida siempre está regida por una palabra que se llama serendipitia, que es, pues, ¿haz de cuenta qué quiere decir serendipitia? Ahorita te digo, porque lo que lo puedo ver es, ¡ay, espérate! Es como algo que ocurre, es como un fenómeno que ocurre, o sea, que las cosas confluyen, bueno, a ver, tú di, claro. Circunstancia de encontrar, por casualidad, algo que no se buscaba. Ajá, exacto. Ajá, y entonces dice que toda su vida y su carrera ha estado regida por la serendipitia, dijo, además, se oye muy bonita esta palabra, ¿no? Es musical, ¿no? Serendipitia. Y entonces, es un nombre muy agradable. Fíjate cómo lo conocí yo también. Haz de cuenta, también de niña, yo oía mucho el nombre de Sergio Méndez, pero a niveles internacionales de Estados Unidos, que ahora el mundo está totalmente globalizado, y ahora es común oír colaboraciones de fulanito con fulanita, un inglés con un colombiano, o sea, ya es muy normal y el mundo está totalmente globalizado y todo mundo se entera de todo en un momento. Pero cuando yo era niña y oía el nombre de Sergio Méndez, yo me imaginaba que era alguien mexicano, y siempre lo oía, haz de cuenta, en cosas del Oscar o cosas internacionales que eran muy, muy locales de Estados Unidos, y le decían, Sergio Méndez, y yo decía, ay, ha de ser un mexicano, pues que vive allá y que es muy talentoso, ¿no? Después ya con los años supe que era de Brasil, y que era del Bossa Nova, y que era, pues, no, todo lo grande que es, pero así primero yo así lo relacionaba con alguien, con un nombre como latino, que estaba en las grandes ligas, ¿no? Y eso así lo veía yo, ¿no? Y a ver si quieres tú. No, yo, yo lo que, está bien, yo, a ver, conocí a Sergio Méndez porque en algún, en la casa de alguno de mis abuelos, no sé si maternos o paternos, tenían un disco de Sergio Méndez, donde ven un coche y está ahí como, hay unos como pimientos ahí, o unos chiles. Entonces me dije, ¿y este qué? Y pues nadie me decía, ay, este, alguien me dijo, que no sabía, me dijeron que, pues, es que toca como salsa tropical, porque no, entonces yo creo que debe, o sea, no sé quién me lo dijo, que evidentemente no lo conocía, pero yo dije, ay, qué flojera, ¿no? Entonces, pero sabía quién era Sergio Méndez y que era músico, pero nunca supe qué tocaba. Y la verdad es que nunca me interesaba. Digo, ya después sí, pero ese fue mi contacto con Sergio Méndez, a diferencia de ti, que tú, o sea, sí ya sabes que era un estrella internacional. Entonces, la verdad es que nunca me interesé por su música y cuando escuchaba la palabra bossa nova, pues los primeros que vienen a mi mente son los clásicos, como Carlos Llovin, como Caetano Veloso, etcétera, etcétera, etcétera. Y a él, la verdad es que nunca le había puesto atención. Y el documental, pues, me agradó y dije, quiero oír más de Sergio Méndez. Sí. Creo que tiene, como dices, tú tienes una actitud muy light y es una música que inmediatamente te agrada. Eso está genial. Y que muchas veces otros músicos de bossa nova no tienen porque son un poco más densos. Entonces, la verdad es que me gustó mucho el documental. Ahora, siento que si lo comparamos con otros documentales de HBO incluso, Clau, no me gusta tanto. Sí, no, no es tan sorprendente porque es nada más como una revisión o revisitar su historia y su vida. Exacto. Como que todo está muy bien y luego hizo esto y luego hizo el otro. Ay, qué bonito. Ay, mira, ahí está Harrison Ford. Mi Sergio, bossa nova, bossa nova, le dice Harrison Ford. Es que Harrison Ford, bueno, salen, miren, salen de invitados, Herbert, que te acuerdas que era este trompetista, ¿no? Sí. Carliños, Carliños, que era el que cantaba de Magdalena, ¿ya sabes esa? Sí, sí, sí. Ya le estoy bailando, fíjate. Harrison Ford, Lanny Hall, Quincy Jones, John Legend, Pele, que sale cantando ahí en el, porque es amigo de él. Sí. Carlos Saldán, el director de la película Río, y Will I Am de los Black Eyed Peas, ¿no? Bueno, Harrison Ford sale platicando porque ellos se hicieron amigos, porque cuando Sergio Méndez montó su estudio de grabación en Los Ángeles, en la localidad de Encino, California, ¿se acuerdan? Esta que no es mito urbano ni leyenda urbana, que decían que Harrison Ford era carpintero. Pues uno de los carpinteros, que estaban bien guapos todos los carpinteros, los de Sergio Méndez, uno de ellos que construyó el estudio de grabación fue Harrison Ford. Luego se hicieron amigos con los años, etcétera, y cuando le dijeron, fíjate, le dijeron a Harrison Ford, cuenta el productor del documental, le dijimos que queríamos citarlo para que hablara de Sergio Méndez. Él dijo, claro que sí. Yo me imagino que pensaban que iba a decir que no, no voy, no voy, ¿no? No, o sea. Pues no voy, no voy. Ajá. Fue con él que nos decía a Horacio que era súper simpático, ¿no? Que una vez le tocó entrevistarlo y que despolvoreaba simpatía, ¿no? Sí. Entonces, pues, y no, y que él dijo con todo gusto y que llegó así, sin nadie, y se puso a platicar de la anécdota de que así lo había conocido y que se habían hecho grandes amigos, ¿no? Y bueno. Pues si choquen, ¿no? Bueno, que si choquen cada vez que aterrices un terror, ¿no? Harrison Ford. Vente, Sergio, te voy a llevar a algún lado. Súbete conmigo. Y Sergio Méndez, de niño, tuvo una enfermedad que le impedía, bueno, lo tuvieron enyesado mucho tiempo y le impedía caminar, entonces no podía jugar y estar con los demás niños. Entonces, su mamá, que era de origen portugués, porque es lo que dice que su papá era de hijo de esclavos, de que había, ¿no?, portugueses, y la mamá era como una mezcla, ¿no?, entre pasados esclavos que habían traído a Brasil los portugueses y su mamá, que era como portuguesa. Sí, era blanquita. Ajá, o sea, era como esa mezcla, ¿no? Y entonces la mamá decide, le compra un piano, bueno, no sé si le compra un piano, pero lo que dice, como un hijo no puede salir a jugar, lo pone a tocar el piano para que él se pudiera desarrollar de alguna forma y divertirse y pues de ahí ya le viene pues toda la carrera que hizo, que es una carrera muy importante, ¿no? Sí, está bueno el documental, vale la pena si les gusta la música de Sergio Méndez o si quieren escuchar algo nuevo o diferente, escuchen a Sergio Méndez. Tiene la facultad, como decía, que su música es muy ligera, entonces no es, hay Bossa Nova, que es un poquito más complicado, pero Sergio Méndez es muy amable, digo, por algo triunfó en Estados Unidos con una música extranjera y de ahí se catapultó a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que vale la pena el documental, Cagis. Más que nada, dice, que luego, bueno, los que no lo conocían gracias a los Black Eyed Peas, pues lo conocieron las generaciones más para acá, ¿no? que luego, que luego,